2 1 2 3 4 5 5 6 7 10 20 ya aparecimos en la llama se consumía adelante bueno vamos a estar tratando de escapar no se va a escapar o indicaba el camino presente no está indicando el camino o si esto lo viene traile esto lo viene traile tengo que ir para allá y esa cosa si va a despertar a un compañero o algo así y eso lo viene traile está chido es igual naranja 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 y eso sí lo había visto imagina que sea el segundo jugador si es el segundo jugador no sé tal vez entidades la hoguera se iluminó y cobró vida esa cosa despertó ese pilar va a despertar si 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 el fantasma habló esperas algo aquí la calentaré la hoguera no ember miró el fantasma en busca de las cosas donde estoy este es un lugar único por el viaje mientras tu luz desvanece pero no ha pensado ningún en mucho tiempo pero no ha pasado el aire del bosque nos retiene aquí ok son como unos prisioneros del bosque o algo así no sé las que habitan demasiado tiempo se convierten en almas en penas ok gente ya ok ahora les recalco algo esto sería como un bosque pues pero alguien los retiene ahí en ese bosque los acapó pues como si eso fuera una cárcel una jaula yo que sé ahora las personas que ya pues fallecen aquí no sé tienen unas almas y esas almas pagan por el bosque ahí tal vez pues no estoy seguro de nuevo esa palabra alma en pena un alma alma en pena quien eres que le ponemos que le ponemos que le ponemos a ver alma en pena las almas en pena son aquellas que han perdido por el camino si las encuentro envíamelas y que más que más y las guiaré de nuevo ok gente ok gente espérenme a ver compañero por favor motivame más eres una persona genial si creo que si eres por favor comenta en mi canal de twitch por favor comenta hola coméntame por favor yo con mucho gusto te responderé compañero ok ok ya no me demoro más se lo doy a mi hermano el móvil tal vez sea un bot de esto de twitch ok ahora quien es yo soy un guía en el camino para vivir la llama he visto tantas perdidas más del poder que las he podido ok gente este sería como un médico que ayuda pues a las almas ember pensó en quien amaba en quienes había dejado atrás uy quiero seguir adelante quiero ayudar a los demás uy que le hacemos gente que ponemos a ver hay que ser generoso hay que ser generoso quiero ayudarlos hay otras perdidas a lo largo find them and I will guide them encuentralas y las guiaré ok gente ahora quiero seguir adelante el aire del bosque el campfire will light the way la hoguera iluminó el aire encuentra a las perdidas trae ascos al fuego ok gente perdóneme discúlpenme ok nos despedimos o bueno hay que despedirnos hay que seguir con nuestro camino pero luego seguiré con el ayúdame ya has con tu sabiduría regresa si has perdido perdido si tu camino ok ok vamos a volver esta no es la última vez que nos vemos fantasma ok gente ok 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 ahora investiga no 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 por acá por acá por acá por acá por acá no 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 gente no sé estoy indeciso ah no sé por ese camino deseenme lo mejor gente ay vámonos ya ya nos hemos ido ok no importa ok ya aquí estamos a ver qué es lo que nos marca ok ahí en la esquina superior izquierda hay dos dos algo dos cajitas no sé miren miren aquí ¿ya la ven? ¿ya la ven la primera? sí creo que ya la han vista ok ok ahora vamos hay algo la vieja puerta estaba cejada no no tengo nada gente vamos a por una llave el cuervo sujetaba su brillante trofeo con fuero sospechoso uy un compañero que tanza compañera ah es una compañera alguna vez ha sentido que te estaban observando ¿qué sentido eso? ¿cómo es? es agradable ¿suena bien? ok 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 vamos bien vamos bien aquí ¿qué hay? ok ok gente tenemos una fogata digo un palito un palito encendido ok no no gente ya se apagó ya se apagó ok pero ese cuervo pájaro lo que sea como le quieran decir se me hacía algo sospechoso así que si tú me lo permites cuervito tiene la llave ¿qué les dije? si tiene la llave ay no me moví lento ok tenemos que quitarle la llave perdón pero la tiró la tiró en el agua no man qué mal qué malvado eso eso no es malo eso es lo que le sigue de malo ok hay tres personas viéndome ahorita mismo por favor coment en inglés coment en el chat en español comenten en el chat si es que son personas por favor eso me animaría un montón ok ya conseguimos la llave la llave descansa entre los puntos pero estaba demasiado lejos no tengo nada ¿qué es lo que necesito? díganme ¿qué es lo que necesito de aquí? por acá no hay nada por acá tampoco hay nada ok gente creo que este no es el camino adecuado no sé si regresarme creo que si nos tendremos que regresar ah no aquí aquí abajo aquí abajo algo sospechoso hay que poner cuidado con eso uy gente gente me va a matar me va uy gente se estuvo cerca a ver aquí ¿qué es eso? una lombricita a ver compañero tú no puedes seguir jugando todo eso el día ok gente no me a ver aquí aquí hay que subir aquí aquí ahora que estoy aquí 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 me va a matar algo what oiga a ver ah no pero esta es la misma que te decía que se siente que te observen desde la oscuridad bueno no es esa a ver los zapitos a ver ok lo colocamos aquí y ahora tienes que hablar tú gusanito no tienes a dónde no no tienes a dónde ir ¿qué te dije? no tienes a dónde ir tienes que decir el gusano parecía indefenso de manera de escapar cuando Ember lo acogió el gusano dejó de escapar de escapar un pequeño grito gritó el gusano what gusanito pero eso de qué nos va a servir bueno no importa lo guardamos en la maleta soy un chico malo y pues lo guardamos ok 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 ahora vamos aquí por favor no vengas gente creo que no me puede a ver me quedo quieto no 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 avanza no what no me deja de dejar pasar ya córrele 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 vámonos ok ahora sapos sapitos sapitos ok ahora qué podemos hacer qué podemos hacer a ver ah no pues tenemos que ir por la llave sí es cierto se me olvidó es que pensé que el gusanito podría ser ahí su magia ahora vamos a ir por aquí la llave descansa entre los juncos ok pero estaba demasiado lejos tenemos el gusano no parecía que fuera a servir de mucho qué malo se pasan estos como que los gusanitos no sirven a ver vamos a coger a meter el turbo a ver tal vez algo le podamos dar a esta el gusanito ahora aquí nos vamos el gusanito ok gente no no funciona tengo que subir hasta por acá ok ok no me deja no me deja qué podemos hacer ok volvemos al mismo lugar gente aquí voy a tomar la captura de la siguiente aquí sí es aquí ok tome la captura ok subo por aquí ahora ah no pero necesito cajas cajas ok ok ahora vamos por aquí abajito aquí abajo aquí abajo a ver qué hay a ver bajamos por aquí en el bosque aquí obviamente no vamos a pararnos en cada rincón no te vayas ok pasé pasé en un lugar que no tenía que no gente no quiero pasar por ahí o tal vez sí gente vamos a volver a entrar vamos a volver a entrar no sé ustedes pero tengo que volver a entrar ok 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 una caja gente ok ok gente 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 oh mira te la dañes no puedo pasar aquí no no puedo pasar ah no aquí arriba no no puedo gente perdón no pude ok hay un viejito no sé ok gente no puedo hacer nada aquí qué onda vámonos vámonos a ver no tampoco no puedo pasar por aquí a ver aquí abajo aquí abajo aquí abajo no 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 gente ya sé que es esto ya sé que es esto sí ya sé que es esto ok gente gente hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy tengo que editar ok un saludo para no gracias por comentar este Slipper Pera Pere Bat Bak 1082 un gusto conocerte y muchas gracias por comentar se agradece mucho tu comentario muchas gracias con estos comentarios positivos me motivo te lo agradezco de corazón pero compañera te pido una disculpa porque ya vamos a terminar el stream ya me estoy despidiendo pero no te preocupes mañana voy a hacer un stream creo que a la misma hora tal vez ya que ya estoy en vacaciones y nos vemos en un próximo stream cuídense pues eso ha sido todo gente encontramos las ruinas estaremos explorando más por unas cuantas zonas como dije en el capítulo anterior subiré todas las partes pero no en el mismo día o como en un mes tal vez en un mes ya la terminamos la serie pero eso será en otra ocasión yo me despido y adiós